...de los médicos, nuestras enfermeras, son obras que ayudan a prevenir, a curar, a salvar vidas. Y en esto es un trabajo integrado, municipio, provincia y nación, como lo vengo sosteniendo, que es el camino para seguir adelante con estos campos. ¿Qué vida viene a hacer a Lomas de Zamora? A todo lo que es la recuperación de un parque, ¿no? Que me parece también obra que son muy importantes porque lo que eran lugares de foco de contaminación, infección, hoy están para la recreación, para el esparcimiento. Tenemos que darle todas las oportunidades a nuestros jóvenes para su desarrollo, su progreso. Por eso la inversión en educación y recuperar el espacio público también hace mejorar la seguridad ciudadana.